En esta ciudad de San Luis Potosí En donde se ha vivido un ambiente de fiesta Verdaderamente sensacional Durante todos estos días ¡Viva la fiesta! San Luis no duerme este día El equipo real San Luis No solo es campeón de la primera A Sino que también ascendió a la primera división No solo es campeón de la primera división No solo es campeón de la primera división